¡No! Imágenes como esta se pueden ver en las principales ciudades de Colombia. Se trata del séptimo día de protestas en el país centroamericano y las escenas de violencia estatal se multiplican a través de las redes sociales. Todo arrancó el miércoles pasado como una manifestación contra una reforma tributaria a la que el presidente Iván Duque ya dio marcha atrás. Sin embargo, las movilizaciones contra el gobierno no cesan. Hasta el momento, se registran en menos 19 muertos y 89 desaparecidos. La ONU, la Unión Europea y la Organización de Derechos Humanos denunciaron este martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para controlar una situación que se volvió incontrolable. En las últimas horas, el presidente Duque anunció que creará una mesa con representantes de distintos sectores políticos, sociales y económicos para intentar llegar a un acuerdo. Estas imágenes se parecen mucho a las protestas que se vivieron en Chile en 2019. Y de esta manera comenzamos el flash chat del día martes. En un duro revés para el gobierno de Alberto Fernández, la Corte Suprema respaldó a la autonomía porteña para mantener la presencialidad en las escuelas de la ciudad. Los jueces determinaron que el Poder Ejecutivo no justificó adecuadamente al DNU que ordenaba cerrar las aulas y no tenía competencia para dictarlo. Luego de la decisión de la justicia, el presidente salió a responderle al máximo tribunal. No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado. También deberemos luchar contra eso. Sin dudas, esta no es la mejor semana política para el presidente. En el gobierno nacional la reacción es muy fuerte. Creen que el fallo es político. El enfrentamiento con la Corte es total. Yo no podría decir todavía que es una disputa de poderes, pero está al límite. Y quizás lo único que podrían reivindicar en este momento en el gobierno es que Alberto Fernández y Cristina Kirchner coincidieron en algo, en pegarle a la Corte. Después de una semana donde el episodio Guzmán, cuando Guzmán le pidió la renuncia a un secretario de segunda línea que responda a Cristina y no pudo hacer que se vaya, quedaron tan explícitas las divisiones internas del gobierno, que quizás este sea el único punto a favor de un día que realmente fue muy negativo en términos políticos. El Ministerio de Salud confirmó este martes 412 nuevas muertes por coronavirus en Argentina. De esta manera, el total de fallecidos asciende a 65.202 víctimas fatales. Por otro lado, se confirmaron 26.238 nuevos contagios, un número superior al de los últimos días, y ya son 3.047.417 los casos positivos consignados en la Argentina desde el inicio de la pandemia. Según el parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 68,6% y en el área metropolitana de Buenos Aires, del 76,5%. Al menos 24 personas murieron y 76 resultaron heridas en la noche del lunes al caer un tren del subte de Ciudad de México desde un puente que colapsó. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas del accidente, aunque todo apunta a la falta de mantenimiento de las columnas que sostenían el puente. Se trata de la peor tragedia para la capital azteca desde los terremotos del año 2017. El club inglés le ganó 2-0 al Paris Saint-Germain y clasificó por primera vez en su historia la definición de la Champions League. Di María e Icardi fueron titulares en el equipo parisino que dirige Mauricio Pochettino, mientras que el Kun Agüero jugó los últimos minutos en el City. Pep Guardiola vuelve a estar en la final del torneo más importante de clubes europeos. Este miércoles, Real Madrid y Chelsea buscarán llegar a la final.